¿Qué te pasa? Estás hermosa. ¿Te parece? Es una princesa. Ay, gracias. Ojalá estuviera mami, ¿no? Hasta luego. Toda la noche con nosotros en nuestros recuerdos, vas a ver. Ojalá. ¿Vamos? Toda la noche con nosotros, vas a ver. And I need your love tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. I don't know what to do, I'm always in the dark. Leave it in the dark. Give it all the fun. I really need you tonight. Forever. Despacito, despacito. Despacito, despacito, ¿eh? Bueno. Hola. Despacito, pasen a saludar despacio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Andá, mi amor, andá. Saludá y andá. Walter, dale, viejo. Y los globos, todo eso. Ay, escúchame, vos no tenés algo para darte. Sí, tengo que darle una carta. Bueno, dale. ¿Pero ahora? No, mañana. Vení, dale. ¿Qué te canta otra? Ay, vení. No, qué tal. Hola. ¿Se escucha? Tengo una carta para leerte, Loli, que dice así. Loli, vos sos la mejor amiga del mundo. Sos linda y sos buena y sos re generosa y redulce. Con tu sonrisa alegrás las vidas de todos. Vos sos como una rosa que se abre y comparte su perfume. Bueno, te mereces todo lo mejor del universo porque no hay nadie en el mundo que sea mejor que vos. Y para mí, sos como mi hermana y toda la vida te voy a querer un montón. Y en este camino de espinas, que es la vida, vos sos una rosa blanca. Nunca dejes de sonreír, Loli. ¡Loli! 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 Ay, qué lindo. ¡Lolito! 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 ¡Que no cumpla, Lolita! ¡Que no cumpla, Lolita! Aga, Lolita, ¡que no! ¡Ya! ¡Me saqué el anillo! ¡Guagata! ¿Por qué? ¿Ya me saqué el anillo a mi me toca el chanchón? ¡Ay, corba no, a ver! ¡Ay cuando le ha dicho Pablo perché ha chorrito, rata! ¡Cuidado aquí π Defense! ¡Ya scurri, Loratia! ¡Pablito! 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 ¡No, esto, esto, cómo vamos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, pues! ¡Ah! ¡Padón! ¿Quién invitó a la Palermo? ¡Sí, pero se vino retro, la red, igual! ¡Sí, yo no sabía que tenía esas cosas así! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡No, no, andá! ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Yo no puedo! ¿Por qué no vas a vos, Willy? ¿Qué? ¡Así te sacás ese pornoco! ¡Dale y después lo explotá! ¡Pará! ¡Pará! ¿Por qué te...? ¡Chate la boca! ¡Pará! ¿Por qué tengo que ir yo? ¡Por qué tengo que ir yo! ¡Profe! ¡Vení, vení! ¡Profe! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? Acá, acá a Almada le quiere decir algo. ¡Hola, Almada! ¿Qué necesita? Eh... ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Está muy... Linda, profesora. Es casi la manita de la noche, profe. ¡Ah! Siempre la más linda es la quinceañera. Sí, sí, justamente. Acá... Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a verme así. Es verdad, claro. No estamos acostumbrados a ver todo eso. Claro. A verla tan libre. Sí, qué etiqueto. Acá a Almada le quería decir que estuvo soñando con ustedes, profe. ¿En serio? Sí. Almada. ¿Qué soñó conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo se están portando los chicos? ¿Bien? ¿Cómo vieron? Me estaba diciendo Almada que soñó conmigo. ¿Se puede contar? No. No. Lo de los Globes. ¿Qué anda pinchando Globes? Es un amor. Almada es un amor. Y los hermanitos... Son bárbaros. Son muy buenos pibes. Bueno, vayan y coman y juegan. Permiso. Ojo, eh. No se hagan los locos. ¿Cómo le va? De Clemente. ¿Qué es lo más maravilloso? ¿Qué es lo más maravilloso? ¿Le gusta? ¿Comió algo ya? ¿Comió? Sí, comiendo poquito porque... Que ahí me desafría. Pero, qué maravilla usted de hombre. Sí. Haber logrado criar solo una hija que es una princesa. Y siempre sin perder elegancia. De elegancia. No, por favor. Bueno, gracias por venir. La verdad. Usted sabe que a usted nunca puedo decirle que no a nada. Jamás le he dicho que no, ¿no es cierto? Así viene. Para mí es que tu viejo y palermo recontrachapara. Ay, no, nena, no. Nada que leer. Ella está desesperada. Mirá ella. Sí, eso sí. Walter, Walter. Walter, Walter. Walter, vení para acá. Sí, Walter. La pista. No, arregla la pista. No hay pista. ¿Qué pista? La pista, boludo. Pero arregla. Ah, el bailón, gobelo. Ya te lo arreglo. Bueno, diviértase. Estábamos. Estábamos. Qué chérea, mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Lo busca. Lo es que estás pasando, ¿no? Qué lindo,. Muy bien, papi. Vale. Vení, 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 te quiero presentar a alguien. Ah, bueno, ahora... Vení, no, vení, vení, que es alguien muy importante para ti. ¿Quién? Él es Pablo, mi novio. Encantado. ¿Quién es? No, es... ¿El capitán? Está cambiando la voz. ¿Qué más? ¿Mi novio? ¿Tu novio, eh? Sí. ¿No tenés plata ni para ir a peluquería? ¿Cómo la vas a comprar? ¡Usa así! Va, que arremino. Yo te voy a decir una cosa, es la primera vez que me presento a un novio. Sí. ¿Me entiendes? ¡Ah, dice! Espero que estés dura en las circunstancias. Bueno, a ver. ¡Ah! 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 Baby, hold me tight Cause you can make it right You can shoot me straight Straight to the top Give me love and take all I got to give Baby, I'll return But tonight I know I know I know I can ride your heart to the brakes I can ride your heart to the brakes I can do again when I take Baby, I wanna live forever I'm gonna learn how to fly I feel it coming together They're gonna see me in the air Come on, eh Come on A comer, vos nena, a comer Porque si no, no come nada Permiso, voy a... ¿Y? ¿Cómo andan ahí? Ay, la nena Venga con el tío ¿Cómo andan ahí? Bien, ahora lo vamos a comer el helado Después viene el helado ¿Cómo va? Bien ¿Está todo bien? ¿Quién es el padre de la madre? ¿Se lo dejo a ustedes? Es porque ya trae mi Chao, mi amor ¿Qué tal? ¿Todo bien? Coman, eh Che, ¿qué haces ahí? Anda que va a venir el depósito Sí, anda, 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 anda Senta Me voy a sentar Oh, ya está ¿Va a venir con mi amiga Clemente? ¡Música, maestro! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Manda bien? ¿Cómo andas? ¿Te has servido la comida? ¡Talgo, hola! ¿Qué? Vale Le dimos a un papá Digo, digo, así de ese hermoso Pedirle algo Disculpame Llegamos tarde, pues Los platos Gracias No tenés que estar el novio, Pablo ¡Ah, ya te voy! ¡Ah, me va a abrir los puntos! ¿Sabés por qué te voy a abrir un montón de veces? Porque no sabes jugar al trache No, mentira Mentira, me agarró de la pichila Mentira, me tiró así Me iba a ir a la bañadera Así, así Como un matambrito mortito Sí, ya va a crecer Ya va a crecer Soy chiquitito todavía Mirá quién está ahí ¿Qué es el tono sur ahí? Loli nos los invitó, ¿eh? Hay que sacarlo pata en el culo No, ya no Vamos acá La bajamos a pata en el culo No, ¿qué haces? Flaco, no Sentate que viene Mirá los hijos Sentate que ahora viene Ay, no íbamos a ninguno Acá no se va a llevar Basta, le anda volviendo todo el tiempo Mirá la hora que Esperá un poco Esperá un poco Esperá un poco que va a venir Ven aquí Ve que te digo que me tiene cargando Recién lo conozco y ya me tiene cargando Decí que Loli está rebueno Mirá boludo, mirá lo que es eso Mirá boludo Ah, ¿cómo estás? Lo más perfecto que vi en mi vida No lo puedo creer Lo más perfecto que vi en mi vida Ya va a llegar el momento Te digo, igual hoy Chupi, morfi gratis Olvídate, la rompemos hoy Sí, sí, pero no me importa O sea, estoy acá Estoy acá Sí Al final viene convencer Viene convencer Excelente Excelente, olvídate, la rompemos hoy además Creo que me encaro hasta la profesora Nada Yo no puedo creer que está ahí Me hago estar ahí Estamos muy tranquilos Sí, sí, tranquilo Va a llegar el momento Tranquilo Make your name Give me the order Give me the order Take your name Oh, yeah Make your name Give me the order Give me the order Don't do it ¡Gracias! No, 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 no. Bueno, pues, estás loco, se va a dar cuenta, boludo, no puedo sacar a bailar. ¿Cómo se va a dar cuenta? Está el mejor día de su vida, no le importa un carajo, y vas y la sacás a bailar. Hacés fondo blanco, salí y sacás a bailar, ¿qué te importa? No, no sacás a bailar, en serio, o sea, no me da la cara, ¿entendés? ¿Cómo no te da la cara? Caes ahí, con mucha actitud y decís, Loli, hola, feliz cumpleaños y te va a bailar. Dale, un cescadón. Dejá de ser un fantasma, vas a hacerte cargo. No, dame de onda. Ya voy. Dale, dale, dale Fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco, dale, eso, eso Bien, 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 bien Larga, larga esa torta Es la torta de Loli, hasta por allá Ya sé que es la torta de Loli Te vas para Solo quería saber si estaban bien puestas las flores Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces 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 Chasing love Up against the sun We are singing Finding love For the night Knowing it's so wrong Feeling so right Pachos que son, eh Total Llegan ver en semente Los que hagan la grumpada Son los calentas, ¿no? Son los calentas, ¿no? Sí, sí, puedo, Poco creer O sea, además No pusieron O sea No pusieron ni un tema nacional Ni un tema nacional, eh ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo en inglés, todo en inglés ¿Qué vos? Mira ese fogo Que amplio Mirá que son esas Ah, mirá que son esas Están fichando mal Vamos a ganar las, dale Pará, pará Es un quemo, Dani Es un quemo, ¿entendés? ¿Qué quemo, boludo? Vamos a encarar las milas No, no me interesa No, no quiero, no quiero Ah, perdón Pero no se va a poner celosaloría Ya sé, boludo Forro No estoy diciendo eso Bueno, vamos a encararla A la brisa de mota Vale, y después Eh, 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 eh ¿Quiénes son ustedes, Rojo? ¿Quiénes son ustedes, Rojo? Ah, eh... Felicitaciones, maestro Sí, muy buena la fiesta Felicitaciones No, pará ¿Son colados ustedes? Son buenísimas ¿Ustedes son colados? ¿Son colados, en serio? Sí, 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 no, sí No, igual nos estábamos yendo en serio ¿Son colados o no son colados? Sí, pero nos estamos yendo, de verdad Es un segundo Vinimos un segundo Conocemos a todos Yo también me colaba siempre Dale, toma Ah, usted también Respártale Vamos ¿Qué es esto? Uy, esto es un condición Yo no voy a repartir 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 I'm walking on sunshine Whoa It's time to feel good Hey I'm on it right now It's time to feel good Yeah Oh, yeah It's time to feel good Walking on sunshine Walking on sunshine It's time to feel good Hey Can I hold a Hey Can I hold a Hey Can I hold a Hey Don't you call me Don't you call me Don't you call me Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to mine Gonna give you all my love, boy My fear is fading fast Can't say that I'm all for you Cause of my luck at last You're so fine And you're mine Make me strong Yeah, you make me fall Come on Hey, come on Vení Vení, Melena Vení 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 Te fue con tu papá Por ahí Ah, hola María María, María la voz Ya sé que es tu fiesta Y debes estar re re ocupada Perdón Ah Yo te reconocí ¿Qué haces, André? No, no, no No, no, perdón Nos colamos Me colé, me colé Pero no te jodas Yo me seguí un rato Igual ya me voy No, no me jode No, no, no me jode Pero ya me voy en serio No, no, está bien No te vayas Yo no nos invité Porque pensé que nos iban a copar Debería No, yo me recopo Me recopo Sí, no Me recopo con todo lo que tiene que ver con vos Con vos Eh, vení Quiero que vayas Sí, este No, 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 no Dale No, 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 no Dale Dale, mira Ay, qué pendejo que sos Pendejo ¿Qué estás ahí? Me tocaste el culo Me tocaste el culo Pendejo Tengo 11 años ¡Eh, estúpido! ¡Lali! No, 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 no Qué pendejo Pendejo, me tocó el culo Pendejo Es un imbécil Te culo Me tocó el culo ¿Qué es el pan tiene? 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 No, no, no No, no, no